La temporada 6 de Cobra Kai ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses y es de que pues ya tendría que haberse estado por terminar ya las grabaciones a estas fechas para que pudiéramos tener ya el estreno de la temporada final de Cobra Kai para finales de este año o principios del año que viene pero hoy te voy a decir otra noticia que te va a decepcionar aún más y bueno si quieres saber de qué se trata ponte cómodo que estás entrando a la nexus geekzone pero antes de continuar te pido te suscribas al canal actives la campanita de las notificaciones dejes tu like y compartas este vídeo así es cobra fan la temporada 6 de Cobra Kai se ha retrasado aún más tal y como te lo puse en el título de este vídeo la temporada 6 de Cobra Kai se retrasa y es que la huelga ya habría terminado pero la reanudaron tiempo después porque pues no se llegó a un acuerdo que beneficiará a todos los implicados ha habido ofertas para que esta huelga termine incluso han ofrecido muchos millones para para que puedan terminar esto y ya puedan continuar con las producciones no sólo Cobra Kai está viendo afectada con con esta huelga sino que muchas más películas y series una de las más reconocidas que tendríamos a mediados del año del 2024 era la de Deadpool una película que ya estaríamos esperando porque estaría Hugh Jackman interpretando a Wolverine estando con Deadpool y pues bueno esa película se va a alargar y está por tiempo indefinido su fecha de estreno y Cobra Kai temporada 6 aún más se va a tardar estaba planeando para estrenarse a principios de este año 2024 pero la temporada 6 de Cobra Kai se habría ya estado retrasando aún más y yo ya tal vez he mencionado en un vídeo ya algo pasado que la temporada 6 de Cobra Kai se iría hasta el 2025 probablemente a finales del 2024 como se acostumbraba el día 30 31 de diciembre pero lo más probable es que sea en alguna fecha de enero del 2025 cuando tendríamos ya el estreno por fin de la temporada 6 de Cobra Kai muchos actores ya están viendo alternativas porque pues también necesitan ganar dinero muchos actores que ya he hablado sobre Hawk he hablado sobre Sam he hablado también sobre Robby sobre el propio Miguel ya no estarían en esta serie algo que pues bueno mataría de un de una a Cobra Kai temporada 6 algo que probablemente sea uno tal vez el que se vaya pero no todos para que podamos tener un cierre digno de la temporada 6 de Cobra Kai y pues bueno dime tú qué opinas acerca de esto déjame saberlo aquí abajito en los comentarios que te estaré leyendo y pues bueno yo me despido de ti pero yo aquí te dejo dos vídeos para que sigas disfrutando el contenido de este canal y y y y y y y y y